Señor, hoy vengo ante ti, con mis defectos, mis debilidades y aún mis pocas virtudes, para que tú me transformes cada día. Ayúdame Señor, porque sin ti nada puedo hacer. Andando por el camino aquel que lleva a la maldad, luchando para sobrevivir en una tempestad, recuerdo que mucho te fallé queriendo aparentar, un gozo, una felicidad que no era realidad. Y seguía por el camino aquel, donde todo es vanidad. Pero a Cristo encontré, me dijo, Hijo, ven, yo comencé a llorar. Y le dije, mi Señor, acéptame tal como soy, sé que tú me cambiarás. Tal como soy, vengo a ti, Señor, tal como soy, me entrego a ti. Mi corazón se humilla ante ti, tal como soy, recibe mi Señor. Y seguía por el camino aquel, donde todo es vanidad. Pero a Cristo encontré, me dijo, Hijo, ven, yo comencé a llorar. Y le dije, mi Señor, acéptame tal como soy, sé que tú me cambiarás. Tal como soy, vengo a ti, Señor, tal como soy, me entrego a ti. Mi corazón se humilla ante ti, tal como soy, recibe mi Señor. Cántalo conmigo, hermano. Tal como soy, vengo a ti, Señor, tal como soy, me entrego a ti. Díselo al Señor. Mi corazón se humilla ante ti, tal como soy, recibe mi Señor. Díselo al Señor. Tal como soy, vengo a ti Señor, tal como soy, me entrego a ti, mi corazón, se humilla ante ti, tal como soy, recíbeme Señor, gracias Señor por este pueblo, gracias mi Dios. Dile Señor, yo sé que te he fallado, por eso vengo ante ti, para que tú me cambies, recíbeme hoy Señor, cambia mi vida, transformame Señor, y lo cantamos de esta manera, a la gloria del Señor, díselo hacia el Señor, aleluya. Tal como soy, vengo a ti Señor, tal como soy, me entrego a ti, mi corazón, se humilla ante ti, tal como soy, recíbeme Señor, desde lo más profundo del corazón, dile así de esta manera. Tal como soy, vengo a ti Señor, tal como soy, recíbeme Señor, tal como soy. Vengo a ti Señor, vengo a ti Señor, tal como soy.